Hola chicas, buenos días, por acá la saludo, me acabo de salir de bañar, me ando tomando mi cafecito, decidí meterme a bañar esta mañanita para refrescarme y levantarme, feliz viernes, feliz viernes, viernes, ando bañadita, ya me voy a cambiar, me voy a poner algo muy muy cómoda, algo para andar aquí en casa y pues en esas ando chicas, andaba organizando ayer, miren, les voy a mostrar aquí, aquí ando organizando todas mis cositas de Bath and Body Works para la casa, estas son las que tenía guardadas, acumuladas, la mayoría están nuevas, excepto esta todavía no me la terminé, esta es de diciembre, también de diciembre, esta la acabo de comprar en Bath and Body Works, se me fue la onda, esa es la que actualmente estoy quemando y en esta canastita puse todas mis extras para la casa, entonces aquí los tengo, esta canastita la agarré en la tienda del dólar chicas, compré cuatro, dos blanquitas y dos negras y la verdad que me gustaron bastante y estas son mis velitas que todavía tengo y jabones extras también para el baño, la mayoría de estas son de diciembre y esta pues no sé, creo que es para cualquier época y pues sí chicas, ando organizando esto y ando organizando lo del baño, simplemente me tomé un descansito, les quería grabar pero siempre se me olvida grabar y aparte andaba haciéndolo de noche porque se me hizo tardecito, entonces sí está súper súper rico mi café, perdón, pero ando usando, ando usando esta, miren les voy a mostrar compré esta de coffee mate que es el sabor coco cream, coconut cream, como de coco y oh my god chicas me encanta, es una de mis favoritas ahora, si no es por sí mi favorita y pues sí chicas en esa ando, voy a apagar la tele son las 10.39 pero me voy a cambiar, ya tendí mi camita, de hecho ya tengo mi ropa por acá en la cama ya para ponérmela y me voy a poner mi cremita, no creo que me maquille, la verdad, no sé, pero donde las pongo, me voy a poner mis cremitas, pues donde las puedo poner, no tengo nada aquí, acá, voy a bajar esto para ponerlas hola mis chicas y chicos, buenos días, no, buenas tardes, perdón, ya no son días, feliz juevesito hoy acabo de llegar a casa chicas, se me olvidó la cámara por andar a las prisas, tenía una cita a las 10 de la mañana para llevar mi carro a el servicio, pero tuve que hacer nuevamente la cita para mañana porque supuestamente había muchos carros, entonces la espera podría ser a dos horas y media y obviamente no me iba a estar dos horas y media esperando el carro y entonces me fui de pasada a comprar un cafecito porque no había tomado nada y pues también fui al mall a agarrar este limpiador para mi pulsera, esta de Pandora, que la quiero limpiar y me compré una blusita que después se las muestro de Forever 21, la verdad es que no iba con el plan de comprar nada, simplemente que hubiera a ver si estaba el kit ahí porque no lo tenían desde hace mucho tiempo pero ya lo pude conseguir, de hecho había dos más, le traje uno y quedó solamente uno, supuestamente yo tardé dos semanas casi media para poder obtenerlo en la tienda y pues sí chicas, fui por unas pupusas de pasada para comer, me dieron utensilios, la salsita, el curtido y compré unas pupusas de calabacita con queso para almorzar porque es muy tarde ya, ya van a ser las... es la 1 a 4 de hecho chicas y no he comido nada más que el café que tardé, este me levanté supuestamente yo a buena hora y nada que ver, salí súper súper tarde y allí nada más estuve media hora sentada y le digo bueno, nunca me habían atendido tan tarde, no, es que tenemos muchos carros pues resulta que tuve que cambiar mi cita porque no me iba a esperar ahí tanto tiempo y pues sí chicas, ya llegué a la casa, ya prendí la lavadora porque quiero limpiarlo de la cama me estoy lavando toallas y quiero limpiar aquí, limpiar el piso y pues sí, aprovechar el día de hoy y pues quédense conmigo, miren, este va a ser mi almuerzo, son unas pupusitas de calabacita con queso y trae arroz y frijolitos y pues me lo voy a tomar con esta coquita que se me antojó y pues sí chicas, provecho si están comiendo, ahorita nos vemos chicas, chicas, ya me voy a poner a limpiar, a recoger aquí acompáñenme a limpiar un poquito, a organizar todo, todo, todo por acá y lo primero que voy a hacer y lo primero que voy a hacer así 2 8 2 1 2 2